Varias quejas llegaron hasta la Defensoría de los Habitantes por parte de los pobladores de Ballena de Osa. Por esta situación se organizará un conversatorio relacionado con la gestión del Parque Marino en el Salón Comunal de esta comunidad. Sí, el día 17 de noviembre a las 5 de la tarde, en el Salón Comunal de la Comunidad de Bahía Ballena, hemos recibido consultas por parte de la población que tienen dudas, disconformidades o incluso aspectos que pueden ser mejorables en cuanto a la gestión del Parque Nacional Marino Ballena. La situación la toman muy en serio, razón por la cual altas autoridades estarán presentes en dicho evento, que está pactado para este jueves desde las 5 de la tarde. Y lo que se hizo fue, dentro de un ambiente de participación ciudadana, nos acompañaría el señor Defensor Adjunto de los Habitantes, don Juan Manuel Cordero. Se tiene coordinado la presencia de la Vice Ministra del Ministerio del Ambiente y Energía y otras autoridades locales, como el Alcalde Municipal y representantes de la Fuerza Pública, OIJ, para escuchar directamente de las personas cuáles son sus disconformidades y cuáles son las acciones específicas que puede realizar la administración activa para mejorar el tema del parque. El incremento en la inseguridad y problemas con el agua son algunos de los aspectos que provocan la preocupación de los ciudadanos de este sector de la zona costera. Entre otros aspectos que les preocupa a la gente, el tema de seguridad, parece que hay asaltos o que hay problemas dentro del parque donde no se garantiza la seguridad de las personas, problemas que tienen que ver con servicios públicos, desde servicios sanitarios a lugares donde lavarse las manos o a donde poder obtener agua potable. Otro punto son los ingresos al Parque Nacional Marino Ballena. Problemas que tienen que ver con el cambio a veces de reglas sobre el ingreso de personas propias de la zona al Parque Nacional, problemas que tienen o situaciones en cuanto al ingreso de turistas, de los operadores, de las personas que realizan actividades turísticas. Entonces es como plantear un tipo de peticiones o de inquietudes para que directamente y a viva voz se puedan recolectar la información y darles una respuesta oportuna a estas personas de cuáles son las disposiciones internas y eventualmente cuáles son los cambios que se podrían hacer a partir de esos señalamientos. Un conversatorio donde la Defensoría, autoridades y población esperan entrar en la misma sintonía. Un conversatorio donde la Defensoría, autoridades y población esperan entrar en la misma sintonía.